también nos encontramos aquí al 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 jaciel el del grupo h 100 pero la que me gustó fue ésta está baratona miren no cuss bro what the hell what the hell is he doing qué rollo chavolones bienvenidos a otro vídeo pues el vídeo del día de hoy estamos aquí lavando el ferrari de cuatro puertas y después de aquí de lavarlo vamos a ir a este voy a comprar ropa este allá en sideral porque para el mes que entra va a ser mi cumpleaños y nos tenemos que poner alguien clean pero anda lavando mi hermano lavando el carro según el cabrón nada bien cochino no el pinche carro mi hermanito mi hermanito no lo no lo lavaba ni nada le vamos a dar una una lavadona porque está medio sucio bueno pues gente no 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 pude este grabar ahí en las tiendas porque tenían música y luego luego me toman el vídeo y luego no tiene caso de andar grabando y que me lo toman porque está cow brown ahorita vamos a ir a no sé dónde estoy bien cansado nada más que puedo caminar también nos encontramos aquí al 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 jaciel el del grupo h100 pero le vamos a pedir una foto pero nada más que anda hablando por teléfono anda hablando por teléfono y pues mejor lo lo dejamos ahí pero andaba allá en la tienda de de american eagle bueno eso es lo que me olvidé oh my god este huele como gas cuando estamos en una estación de gas como qué gas por qué estamos en una estación de gas esto huele como vamos a ir si están viendo este vídeo manden ayuda porque esta señora me está abusando esto es abuso sabías que esto es abuso hola gente yo voy a ver a ver si tienen ahí computador este computador es porque ocupo una para ver si es para subir mis vídeos en mejor calidad sabías o no sabía es una gente y encuentre una una bueno no es ni laptop pero es una tableta es como yo la quiero para como para editar mis vídeos la neta miren una de estas no me chao o unas de esas esas pero no me hacía también gran también perras el neta la neta la que me gustó fue esta esta baratona miren pero si esta perra esta perra a lo mejor la compro no gente vinimos a comer aqui al parque es para para ya finalizar mi video tengo como 6 días haciendo este video se me ha olvidado fue el cumpleaños de mi hermano aqui hace unos dias donde la pasaste? bien trabajando trabajando porque trabaja de noche vas a trabajar y no hace nada? no y tu Irving? muy bien bonitas palabras me gustan miren gente de ahí hay patos parece pingüino ese ese es un pato anís pues ya esta estamos caminando ¿verdad Irving? where are we walking? you know how we do estamos caminando aqui vamos a cruzar como un puentecito la verdad si esta esta chilo este parque lo todo el agua pero este parque este parque antes estaba bien feo no no se y ya como que ya lo arreglaron y se mira bien jajaja lo vuelvo de acá con muchas gracias si ustedes quieren ver detrás de los ashy esche si ustedes quieren ver ashy kudos? jajajajaja es que le hizo así y como que se prendió online y huele a como cremadito y miren esta aqui que es? que es esto? e? alla pues mira Se mira bien Estamos aquí como que en un ¿Qué es esto? Es como Es un canal Esto Esto Canal que 34 O 52 Bueno pues Pero aquí corre el agua No What the hell What is that? No importa, eso no importa Estupendo Uhhh Hasta De aquí hasta llegar a la casa Y en el camino que nos No 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 ah ya me dieron el brazo let's go let's go don't cuss bro what the hell what the hell is he doing ah gente se me olvidó decirles que también compré una computadora para no es cierto no compré nada si es cierto se gastó el dinero pero eran hombres no me compré una computadora para poder editar los videos para que colecte ahí mugre no este compré una una cállate como compré una computadora para para poder editar los videos y para hacer más cosas y pues ustedes no la van a ver bueno la van a ver ya cuando me llegue pero este video lo van a ver después o antes no antes 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 me vaya me va a llegar en bueno pues gente aquí voy a finir el video espero les haya gustado espero haya sido de su agrado y no olviden suscribirse comenten denle like y compartan el video y ahí andamos a la orden pa les orden y y y y y y y y y ¡Gracias!